¡Suscríbete al canal! Vamos a realizar un estudio. Primero vamos a hacer una serie de tareas y la actividad final será realizar un estudio sobre las cinco mujeres biólogas que transformaron la ciencia de la vida. ¿Vale? Si picamos, picamos todo el mundo ahí, vamos a ver en qué consiste esta actividad. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta actividad? Señores, aquí un momentito, por favor. Uno, comprender el concepto de visibilidad e invisibilidad. ¿Y eso qué es lo que es, maestra? Lo vamos a trabajar. Segundo, crear un espíritu crítico ante la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Y siguiente objetivo será motivar fundamentalmente a las niñas a adentrarse en disciplinas o en profesiones hasta ahora que han sido ocupadas mayoritariamente por los hombres. Por ejemplo, vemos que hay muy pocas mujeres científicas. Vamos a intentar determinar cuáles son esas causas que hacen que las niñas no estudien o no trabajen como científicas. ¿Vale? O por ejemplo, hay muy pocas mujeres ejecutivas que ocupan altos cargos en las empresas. Mayoritariamente están ocupadas por hombres. Vamos a ver... Yo vi un programa que era de una empresa que había más hombres que mandaban más que mujeres. Había 100 hombres que mandaban y 45 mujeres. No solo es que haya pocas mujeres que ocupen altos cargos, sino que además cuando ocupan un hombre y una mujer el mismo cargo, hay una diferencia en los de casa, en el sueldo. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. Por cuestión de tiempo nos vamos a ir a la actividad número 2. ¿Vale? Vamos a comenzar por ahí. Es decir, yo quiero. Tiene el cuaderno, escribáis. ¿Qué os gustaría ser cuando fueseis mayores? Os voy a dar un par de minutos para que únicamente escribáis, tanto chicos como chicas, qué os gustaría ser de mayores. ¿Queda claro? Sí. Pues 3, 2, 1, tiempo. Entonces, una profesión que habéis elegido tanto chicos como chicas es una profesión en la euplom Squeeenea sea típicamente masculina o típicamente femenina. ¿Era claro? ¿Diez de los dos? Yo creo que es de los dos. ¿Vale? Si no sabes, porque no me equivoco está. Quiero silencio, por favor. ¿Vale? Vamos. Vamos a coger y vamos a ir aportando en pizarra las profesiones que hayáis ido eligiendo cada uno. Pero necesito silencio para enterarme de todo. ¿Queda clara? Y lo vamos a ir anotando a empezar. Vamos, comienzo por este ejercicio. ¡Hasta! Yo te digo que quiero estudiar y estudiar y estudiar. Si tú para realizar la profesión te tienes que preparar, tienes que estudiar. Yo quiero estudiar Derecho. Estás en abogado, ¿no? Vale, abogado. ¿Tú crees que esa profesión es mayoritariamente masculina o femenina? Yo. ¿Quiere ser maestra o ganadora de femenina? Tiene que venir una, digamos. Maestra, ¿tú crees que esa profesión es femenina o masculina o de las dos? Femenina. ¿Una? ¿Una? ¿Y si yo quiero seguir en miércoles y sobre la sociedad o se por la vida? Bueno, he dicho una, ¿no? Masculina. ¿Una profesión masculina? Cuando digo masculina quiero decir que mayoritariamente están realizadas por hombres. Y femenina quiere decir que mayoritariamente están realizadas por mujeres. No estoy diciendo más nada. ¿Vale? Dime, Rubén. ¿Ingeniería en la espacidad o ingeniería en la espacidad? Bueno, ingeniería. ¿Tú crees que esa profesión es masculina o femenina? Masculina. Masculina. Ya ponemos, ¿vale? Vamos a ver. Miguel. Notable. Notable. ¿Masculina o femenina? Masculina. Vale. ¿Hugo? Divulgante. Divulgante. ¿Masculina o femenina? De los dos. Un sexo. Ambo. Muy bien. Adriana. Yo quiero o derechos o la carre... Pues derechos. Derecho. Vale. Derecho tenemos dos. De derecha. ¿Crees que es masculina o femenina? Yo creo que es masculina. ¿Mas femenina? Sí. A ver. Vale. Inés. Yo derecho en general, porque después dentro de derecho me gustaría ser un montón de cosas. ¿Tú crees que es masculina o femenina? Yo creo que es más femenina. A día de hoy más femenina. Vale. Me voy aquí. Animación. Eso es... ¿Cómo se llama? Enseñador gráfico. Enseñador gráfico, ¿no? Enseñador gráfico. Vale. ¿Tú qué crees de esa profesión? ¿Que es masculina o femenina? Enseñador gráfico. ¿Tú crees que es masculina o femenina? Enseñador gráfico. Muy bien. ¿Alberto? Informática. Informático. ¿Ingerio informático? Sí. Yo creo que es más masculina. Masculina. Muy bien. Vamos a ver. Alicia. Enseñadora gráfica. Enseñadora gráfica. ¿Y qué crees? ¿Que es más masculina o femenina? De ambos. De ambos. Marta. Psicóloga. Psicóloga. Muy bien. ¿Frank? Otro gráfico. ¿O dos? ¿M masculina o femenina? M masculina. Muy bien. ¿Egos malos? Enseñador gráfico. Ahí está. Enseñador gráfico. Muy bien. Tres. ¿Tú qué crees? ¿M masculino o femenina o ambos? Ambos. Muy bien. Alejandro. Ingeniero informático. Ingeniero informático era aquí. ¿Tú qué crees? ¿M masculino o femenina? Masculina. Masculina. María. No sé, pero creo que algo relacionado con la... ¿En la concreta de dentro? No sé. ¿Un biólogo? ¿Un biólogo? Un biólogo. ¿Qué crees? ¿Usted no me va a poner? ¿Escremento era María? Hombres. ¿Másculina o femenina? Hombre ¿Fidencia política o algo relacionado con la gente? ¿Tú crees que es masculina o femenina? Yo creo que... No sé... Masculina ¿Hay más mujeres políticas o más hombres políticos? Más hombres ¿Tú crees que una profesión más femenina es que masculina? Yo creo que es ambos Julia Psicólogos Y ambos Hermes Policía ¿Tú crees que es más masculino, femenino o ambos? Ambos Muy bien, Iñapi Diseñador gráfico ¿Tú crees que es masculino, femenino o ambos? Ambos Muy bien, Luis Ingeniero Ingeniero, lo tenemos por aquí ¿Qué crees que es masculino, femenino o ambos? Masculino Muy bien, Cristina Profesora de secundaria Maestra Maestra Porque somos transmisores del conocimiento Y es de ambos Ambos Tenemos dos maestras Muy bien Lucía Yo no soy segura pero algo relacionado con la geología Con la geología Coordinación Ambos Ambos por ambos Ah nagyon biotecnólogo antes el biotecnólogo se va a incluir ahora ya la hace para ¿tú crees que hay una repercusión de hombres, mujeres o de ambos? ambos y paradójicamente hay gente que dice es que es una profesión mayoritariamente de hombres otros dicen es una profesión mayoritariamente femenina y otros de ambos pero si observáis el resultado ¿vale? tenemos masculinas otros dicen femeninas es que yo quiero decir que son de ambos bueno, pero eso sería entonces lo consideramos, cambiamos uno de aquí y ponemos ambos, ¿no? para, 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 para todavía hay profesiones que se siguen considerando fundamentalmente femeninas por ejemplo, maestras de hecho, si tú echas un poquito la vista atrás preescolar ¿todos sabéis en preescolar? ¿vale? en tres años resulta que mayoritariamente eran mujeres las maestras ¿cuántos? ¿cuántos? en la universidad mayoritariamente son mujeres son hombres ¿vale? ahora ya están empezando muchas mujeres como profesoras de universidad y como investigador hay otras profesiones que me ha llamado mucho la atención que dice registrador de la propiedad masculina además no había dudas porque por ejemplo el maestro dice femenina fundamentalmente aunque puede ser de ambos pero registrador de la propiedad masculina ingeniero masculino ninguna de las chicas que estáis aquí habéis dicho oye, pues a mí me gustaría ser ingeniero notario masculino ¿qué es notario? lo de los entonces, por ejemplo cuando te vas a comprar o vete de una casa tiene que estar registrado cuando me ha llamado la atención que ha dicho el testamento cuando alguien se muere el testamento siempre se lee delante de un notario ¿vale? que es el que certifica que se están haciendo bien las cosas ¿vale? luego las carreras de ciencia masculinas estamos en el siglo XXI ¿eh? aquí estas ya son en ambas pregunto y vamos a analizar y voy a dar un tiempo perdón antes quería hablar que le he dicho esperad un momento y ahora os propongo una actividad ¿síbe? cuando a ti sube el maestro siempre en colada no hay eso es la guardería ¿no? sí ¿en los de 3 a 6 años? en infantil ¿vale? y es que en equipo durante un tiempo lo voy a poner en el bizarro disfrutáis o planteéis o intentéis un razonamiento del porqué del porqué creéis que hay profesiones que mayoritariamente son masculinas y hay otras profesiones que mayoritariamente son femeninas es decir argumentadme las razones que vosotros creéis ¿vale? no pero no con levantar la mano sino yo os doy un tiempo el secretario apunta en el cuaderno las razones por las que creéis que unas profesiones son de hombre según vosotros y otras profesiones son de mujer ¿vale? lo que queremos hacer el día de mañana lo que queremos pensar ¿vale? hemos determinado si esa profesión que hemos elegido es mayoritariamente realizada por hombres mayoritariamente realizada por mujeres o bien consideréis que ha sido de ambos y lo hemos reflejado la verdad ¿vale? y ahora la pregunta que les he lanzado es ¿por qué creéis que hay profesiones que son mayoritariamente de mujeres o bien mayoritariamente de hombres? el hecho de que uno siga habiendo pensamientos machistas en que los hombres y algunas mujeres creen que las mujeres creen que tienen un trabajo enfermo es decir aquí hemos resaltado habéis resaltado un pensamiento machista que habéis dicho que hay tantos hombres como mujeres que consideran que el trabajo de la mujer es inferior hombres y mujeres esto es importante señalado no bueno muy bien paso al siguiente equipo nosotros opinamos igual que ellos y también creemos que es así ya que antiguamente los trabajos eran dominados por los hombres y nos hemos quedado por así decirlo con la costumbre de que los trabajos sean para hombres y desgraciadamente en el siglo que estamos en el siglo XXI no sabemos quitarnos las malas costumbres muy bien habéis hablado digamos de una tradición es decir tradicionalmente la sociedad había una serie de trabajos que eran exclusivamente para hombres y había una serie de trabajos que eran exclusivamente para hombres y de ahí no te podías salir es decir si tú tenías un rol asignado dentro de esa sociedad tú no te podías salir de ahí no podías realizar un trabajo de hombre estaba muy muy mal visto ¿por quién estaba muy mal visto? sobre todo por este pensamiento machista ¿no? de que primero la mujer es inferior y ese pensamiento viene tanto de hombres como de mujeres no relacionemos solo el machismo con el hombre hay hombres que son muy feministas y hay mujeres que son muy machistas seguimos ¿eh? seguimos básicamente lo que tenemos compañeros solo que bueno los hombres se cargan más de trabajar fuera de la casa y la mujer después vale tradicionalmente esto lo podemos poner aquí ¿no? muy bien tradicionalmente el hombre es el que trabajaba fuera de casa ¿no? algo que no se haya dicho aquí ¿vale? por la tradición como ellos y también por los gustos porque por ejemplo a una mujer yo creo que le puede gustar cuando nosotros creemos que le puede gustar más no sé ser profesora a ir a la calle computadora pero hay una diferencia bajo un punto de vista ¿eh? quiero decir una cosa es que quiero que lo he dicho más ¿por qué? pero no yo creo que apreses lo tenía no sé pero es que así no lo voy a explicar no se aplica ni bien me daba un poquito de tiempo para que lo piense y lo presione que los trabajos ahora hay más hombres que me recuerdo de la antigüedad ¿la tradición? sí que antes trabajaban los hombres y las mujeres en casa y por eso ya no se está arreglando los hombres pero sí liberando la tradición ¿entonces lo quito? que nosotros pensamos aparte de la tradición que porque las mujeres cuando empezaron a trabajar no tenían tanto empleo como los hombres obviamente ¿no? empleo empleo como los hombres pero cuando empezaron a trabajar las pusieron a trabajar en algo que sabían hacer como yo qué sé una fábrica de medias de pintes profesoras enseñar entonces pues aparte de la tradición yo creo que también viene de eso de lo que han hecho antes ¿trabajaban en lo que sabían hacer? en lo que no lo más ¿trabajaban y en lo que sabían hacer? en lo que la mente no no lo que la mente la mente creía exactamente ahí está que lo es decir yo quiero trabajar trabajar y entonces decía bueno pues tú que sabes hacer cocinar que es lo que has hecho toda la vida pues venga de cocineras eso es lo que has querido tú decir ¿no? un poquito muy bien este equipo nosotros pensamos que por ser un trabajo más duro y que necesita más esfuerzo sí es lo que hemos dicho más esfuerzo no puede ser una mujer la que lo haga por ejemplo la minería es un trabajo que lo han realizado siempre los hombres porque las mujeres se supone que somos más débiles y no podemos hacer ese trabajo se supone no es decir el trabajo físico digamos solo para hombres no la gente piensa que por ser mujer que por ser mujer es más débil y por eso las mujeres no vale yo mismo decir que el trabajo físico solo para hombres fuertes para hombres porque son más fuertes pero voy poniendo así un día diferente y mucho diferente de las mujeres mucho diferente ¿no? pero no lo quería por eso vale yo también vale venga ¿qué es el equipo? algo que nos haya puesto aquí pues pensamos que el pensamiento de que las mujeres no podían antes en el siglo XX hacer el mismo trabajo que los hombres también se llevaba a cabo pensar en 1934 con Marie Curie que incluso cuando ella iba a poner trabajos el trabajo estaba a nombre de su marido ¿y por qué crees que estaba a nombre de su marido? porque no se iba no se iba a pensar también un trabajo hecho por una mujer en esa época como a nombre de un hombre tú me vienes a decir que en aquella época se consideraba que como la mujer era inferior no pensaba y no tenía idea claro yo lo voy a poner un poquito resumiendo ¿vale? las mujeres no piensan no tienen ideas no tienen ideas son inferiores estaría relacionada aquí con el pensamiento machista ¿me entiendes? el trabajo solo para hombres porque son más fuertes estaría también relacionado con el pensamiento machista el trabajo en lo que la gente creía que podía ser una mujer está muy relacionado con el pensamiento machista dime que lo de la tradición sigue verdad pero además en todo que por ejemplo sigue verdad al principio cuando las mujeres tienen un hijo o algo se quedan sin trabajar porque lo tienen y le tienen que dar de comer y todo pero después quien se queda con la media jornada el hombre o la mujer en la mayoría de casos se queda la mujer o a partir de que cojan a una cuidadora o algo pero la gente no se da cuenta pero ¿por qué crees tú que la mujer por ejemplo cuando tienen un hijo no la que coja la baja maternal es ella ahora sabéis que también hay baja paternal incluso se ha firmado un decreto para que aumente la baja paternal que colabore también en la vida de ese hijo ¿vale? pero hay una cosa muy curiosa que ha dicho dice una vez que termina la baja paternal son las mujeres normalmente las que piden una reducción de jornada para poder atender a su hijo y sin embargo el hombre no ¿por qué? ¿por qué crees porque se produce eso? porque hay mucha desigualdad y porque se ha quedado la costumbre de que las mujeres son las que se quedan en casa quitando los niños y los hombres se van a trabajar luego hay un elemento importante también que habéis dicho aquí una palabra desigualdad es decir es la mujer la que tiene que pedir la reducción de jornada ¿no? si se quiere que le aconsegue pero el hombre no suele pedirla es muy raro que diga yo voy a reducir la jornada para estar conmigo y le han dicho hay una desigualdad entre el hombre y la mujer vale es decir Inés y luego Alberto ¿vale? yo creo que lo que hay es opinan a ser de acuerdo con ella pero a raíz de eso yo creo que por lo que se pide en la bella jornada las mujeres es porque esto creo que tiene pero no soy muy segura que porque normalmente los hombres tienen mejor sueldo están mejor pagados que las mujeres entonces no van a renunciar a su sueldo que normalmente es mejor esto hay casos y casos hay muchísimas mujeres que tienen mejor sueldo que sus maridos pero que tienen un buen sueldo y no van a renunciar a su sueldo para cuidar a su hijo no sé y prefieren que renuncie a su mujer a sus derechos de trabajar que es decir la desigualdad hay desigualdad entre hombres y mujeres y una de las razones que vosotros si máis es porque como los hombres cobran más bueno tú sigue trabajando que cobras más y yo que cobro menos pues voy a reducir jornada vale señores conversaciones pasadas no vamos a escuchar los argumentos de los compañeros Gonzalo estás aquí conmigo ¿verdad? sí Alberto cierra el ordenador yo conozco un profesor que ha tenido llevada paternal como tres meses o cuatro y que no ha podido dar clases ¿Antonio? sí Antonio vale en este caso por ejemplo menos mal que estaba en el siglo XXI y las ideas van cambiando ha sido él por cuestiones de trabajo de la mujer haya sido él que ha cogido también la 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 ¿vale? ¿vale? muy bien y bien creo que creo que me lo he inventado creo que me lo he inventado pero cuando ha aportado Antonio sobre el mariculí creo que en esa época no le dejaban o sea no a ver una mujer científica era impensable pensable porque las mujeres no piensan que las mujeres no trabajan ni tienen idea han surgido aquí entonces a ella le encantaba la audiencia hizo sus investigaciones y sus publicaciones pero una mujer no podía publicar estaba totalmente prohibido ¿qué hace? pues impensable una publicación diciendo tú eres más inteligente que nosotros que somos los hombres entonces lo publicaban con el nombre del marido cuando realmente la que investigaba era ella ¿tú sabías que hace nada? una mujer no podía manejar su dinero y por ejemplo sacar dinero del banco como no fuese con el permiso del marido y estamos hablando de España ¿eh? no estamos hablando de España las mujeres las mujeres Gracias por ver el video.